Tres terremotos sacudieron Ecuador la mañana de este viernes. El primero y más fuerte, de 7,5 grados en la escala de Richter, tuvo lugar a 123 kilómetros de la ciudad de Macas. Bastante fuerte, sí señor, fue un temblor oscilatorio primero, el primero fue oscilatorio bastante largo, duró bastante tiempo, no tengo idea de cuánto tiempo habrá durado, pero realmente nos hizo salir porque no paraba. Luego después que estábamos ya abajo, al segundo, como a las 5 y 40 más o menos, vino un sonido muy fuerte, pero fue trepidatorio. El suceso se produjo a las 5.17 de la mañana hora local, y fue seguido de otros dos de menor intensidad. Por suerte no se ha registrado ninguna víctima mortal.